En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Atiende, Señor, a quienes te dirigen sus ruegos y protegen tu bondad, a quienes hemos puesto la esperanza en tu misericordia, para que, purificados de toda mancha de pecado, perseveremos en una vida santa y lleguemos a ser herederos de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Génesis. Cuando Dios se le apareció, Abram se postró con el rostro en el suelo, y Dios le dijo, Aquí estoy. Esta es la alianza que hago contigo. Serás padre de una multitud de pueblos. Ya no te llamarás Abram, sino Abraham, porque te he constituido como padre de muchas naciones. Te haré fecundo sobremanera. De ti surgirán naciones, y de ti nacerán reyes. Contigo y con tus descendientes, de generación en generación, establezco una alianza perpetua para ser el Dios tuyo y de tus descendientes. A ti y a tus descendientes les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, en la que ahora vives como extranjero, y yo seré el Dios de ustedes. Después le dijo Dios a Abraham, Cumple pues mi alianza, tú y tu posteridad, de generación en generación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nunca olvida sus promesas. El Señor nunca olvida sus promesas. Recurren al Señor y a su poder. Búsquenlo sin descanso. Recuerden los prodigios que Él ha hecho, sus portentos y oráculos. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobiernan la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran mil generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Hagámosle caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, yo les aseguro, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los judíos le dijeron, ahora ya no nos cabe duda de que estás endemoniado, porque Abraham murió y los profetas también murieron. Y tú dices, el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham, el cual murió? Los profetas también murieron. ¿Quién pretende ser tú? Contestó Jesús, si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, aquel de quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y soy fiel a su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijaba con el pensamiento de verme. Me vio y se alegró por ello. Los judíos le replicaron, ¿no tienes cincuenta años y has visto a Abraham? Les respondió Jesús, yo les aseguro que desde antes que naciera Abraham, yo soy. Entonces recogieron piedras para arrojárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos y hermanas, vemos en este jueves quinto de cuaresma un evangelio que nos pone presente la vida eterna, el cielo, la salvación, que Jesucristo ha venido a salvarte. Nos vemos como los judíos, de nuevo, un evangelio más, estamos leyendo todos estos pasajes del evangelio de Juan, vemos como los judíos tienen duro el corazón porque no pueden aceptar que Jesucristo sea el enviado de Dios. ¿Y por qué no pueden aceptar esto? Por una cosa muy sencilla, porque Jesucristo no ha venido a hacer las obras que ellos están esperando que hagan. ¿Qué es lo que los judíos esperan que haga Jesús? Salir con la espada, derrotar a los romanos, llenar de dinero a los judíos y de gloria, que la nación judía sea grande. Todas cosas que no tienen por qué ser malas, pero son solamente para este mundo, para esta tierra. Y Dios ha enviado a Jesucristo para una cosa mayor. Como dice él, el que crea en mí no morirá para siempre sino tendrá vida. Jesucristo ha venido a vencer la muerte, a abrirte el cielo, a ti y a mí. Por eso Abraham, cuando vio a Cristo, se alegró. Racionalmente uno dice como los judíos, pero si Abraham murió hace muchísimo tiempo, ¿qué estás diciendo? ¿Y cuándo Abraham vio a Cristo? Abraham vio a Cristo cuando Dios cumplió las promesas que les había hecho, como dice la primera lectura, cuando Dios cumplió la promesa de esta tierra y este hijo que le iba a dar. Ahí pudo ver que realmente Dios provee, Dios interviene. Por eso yo te digo, ánimo, Dios provee, en mitad de tu vida, en el sufrimiento que estás pasando, no dejes que la desesperanza, la razón, solamente las cosas de este mundo te hagan sentirte como que Dios te ha abandonado, porque Dios ha enviado a Jesucristo para darte la alegría de la salvación y del cielo. Y este Jesucristo viene en este altar hoy por ti y por mí. Y con esta alegría, la misma que tuvo Abraham cuando vio a Cristo, ofrezcamos nuestras oraciones y súplicas al Señor. Para que Dios, nuestro Señor, purifique a su iglesia en la sangre de Cristo y conceda a todos los fieles una conversión sincera, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que arreigue en el mundo la justicia, crezca la libertad de los hombres y todos aprendan a amarse como hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Señor ilumine a los pecadores a fin de que reconozcan sus faltas, les infunda confianza de que serán perdonados y les dé fuerza para confesar sus culpas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que todos nosotros, por la fuerza de la pasión y de la cruz de Jesucristo, lleguemos a la gloria de la resurrección. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Recibe, Padre de bondad, la oración que tu pueblo te presenta y llévala a cumplimiento según tu voluntad. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. bendito seas, por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque has querido que nosotros, pecadores, encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen limitadores de tu generosidad. Por eso, con la multitud de los ángeles te alabamos a una sola voz diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo y todos los pastores. que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal nos haga partícipes de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Amén.